vaya entonces ahora si estamos listos 1 2 y 3 vamos bicho casi tocaba seco armando ay dios papayito ay dios papayito ya le tocó el huevo en la cabeza no le pegó que desgracia armando tenía cerquita papá ay papá lo tenía cerquita en la chula que no aguanta como no va a aguantar vaya huevito por favor de ese gusto mamá vaya mamá ya sabe así como salió al chelito así también ay qué rico o sea así nos va a ayudar con los huevos churros también vaya entonces a darle de nuevo por favor vamos chugar vamos chugar vamos chugar vamos chugar y y y o si estuviera como si estuviera como estaba de gordo de pobre no 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 vaya armandito agarre papelito que no hay agua yo poquito no da col igual tomar mucho electricidad voy a traer el toquecito por favor toquecito electricidad y que la volvieron a meter si no si no es que el bruto que la tija vaya agarra por favor va dándole del 1 hasta el 8 si no aguanta hasta los ocho los diez segundos te cae huevo y te cae la caca papá enciende el enciende uno va contando este está acostumbrado más que viene cansado el camarada no puede ni respirar ya me levanta la cabeza va ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vaya aguantó el hombre se fue limpio mire bueno con la cabeza y otro que el hombro pero se fue limpio vaya sí 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 no lo voy en el palo lo puede poner pero no lo mete la caja como de otro bruto vaya continuamos con el juego venga por favor y para que queden cuatro los últimos dos finalistas de los hombres que darían para que los últimos dos para que se vaya papá colóquese la le voy a tocar la pelada seco papá ya regaste porque están ahorita fresquecitos cuatro 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 y va uno dos y y chugas vaya papá vaya papá no se vaya muy lejos y de la vuelta y de la vuelta y de la vuelta y de la vuelta a caer que van a desmadrar todos espinado 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 espinada de galana que lleva ahorita es que allí nos agarran la espina y las pasas tiene que ser la sandalia mire de cuáles fue si el canal se sampo una bueno agarra un papelito por favor ojalá que vaya el trabajo es el bañado le tocó necesitaba no no no, todavía no, la harina todavía no así, caballo ojalá le tocara huevo huevo, huevo, huevo huevo choro pero un huevo bien oloroso yo me salve porque no es bien camarón tiene miedo mi papelito ya no lo meten no, ahí hay muchos papeles no me lo metieron y no es lo mismo pues papá hay 10, 10 y 10 vaya, creo que es suficiente en la cara le echaron si, anda bien vaya, continuamos, quedan 3 nomás, 3 finalistas papá de estos 3 nomás va a salir uno y ahí no, hay 3 ahorita van a pasar 2 a la final por eso va a salir uno no, los últimos 4 van a agarrar limpios 2, espérenme, espérenme 2 hombres y 2 mujeres se van a agarrar limpios ahorita el último que salga ya salen los otros 2 que quedan quedan pasados para la final vaya vamos a ver 1 no no te des por vencido sugar no, pero, si me lo tiene tal vez no le puedo si le toca pey corre ya la regaste papá sugar, sugar, sugar ay, 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 papá, hoy si la regaste porque ya está fundido y estos dos están al seco al seco papá, al seco es que la lleva con pey ajá, ese es el amor mi fiel, porque si hubiera sido inteligente hubiera agarrado mejor al seco porque el seco anda más espinado que pey pey anda fresquecito ahorita y se siente las espinas vamos papi mira, mira, mira el seco como te espera mira el seco como te espera sugar tiralo sugar no, 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 no si va empasmado porque yo que ellos lo tiraran mejor para ya no seguir corriendo porque ya va a cansar nada espinó el pey no ha corrido nada lo hubiera tirado aunque no lo hubiera caído pero no le va a tocar huevos y pey es bruto también pey porque en una de esas lo tira y le pega en una de esas lo tira y le pega es que es bruto chula venía ahí mira el seco como que está en la playa bien calado ya no aguanta papi no, ya no ya va a caer con vagos ahí aquel hasta la sombrita es que es que ya es amor ya la regó es amor de sugar con pey porque mira mira donde está el seco y sigue en ese con pey es que él quiere sacar a pey es que porque le lleva tanto con pey es que es el amor hija el amor así es es como es que mira chugar si le siento un gran chugar y se le pega el huevo ya pey apurate ya tiene cabio así del pie ajá y los dos no le calan y se le pegó y se le pegó es que bruto pey se lo pegó pey solo por hacerle paro por provocar ay dios a ver si le pegó y el golpe si no lo hubiera puesto hubiera venido acabando así hubiera venido mi hermano yo siempre quiero a mi hermano qué vergüenza que chugar pasó a la final que le pasó pey que le pasó no hombre pey pero ahí lo que tenía que hacer es corrersele más lejos si este bichito no aguantaba no pero me refiero que dejarlo más perdido pero vos lo ibas esperando papá no estuve en la calle recta vos lo ibas esperando cuando llevaba a los dos a los dos así que en fila los tenía a los dos prácticamente porque a uno de los dos le podía pegar así pero es que chuga te quiere hasta allá nos vemos allá también nos vemos vaya entonces a la final chugar y seco automáticamente ya ganaron premio porque los cuatro finalistas se llevan los premios ok hola ah sí 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 por favor sí por favor no nos cortamos huevo choro está saliendo y no nos traga grueso porque nadie le está yendo eso pero mire cuántas mujeres hay la mayoría yo no quiero bañar hay gan vaya vaya por favor vaya por favor huevo choro jose ahí está ahí está hay siete huevo choro hay siete huevo choro todavía y hay nueve ya veo bastante mujeres una, dos ese tiene pollito yo hasta la rayita de rombo tiene pollito que rico no no mira mira marcela venga 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 no me vayas mira marcela que rico pollito 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 no 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 hace mal no no dale